Esa mujer se debe sentir fatal, pero es que como tú dices, ella no tenía ánimo, ella no tenía energía, ella andaba todo seria, las fotos que se tomaban eran así. Entonces yo decía, pero a esta chica, ¿qué le pasa? Por eso es que me está raro. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Pajan C, aquí estoy junto a Oscar, quien estuvo en Miss Universo y por supuesto vamos a comentar nuestras primeras impresiones acerca del certamen. Oscar, vamos directo al grano. ¿Quedaste sorprendido con la coronación? Dime, porque muchos pensábamos que de ese top 3 ganaría Venezuela o República Dominicana. Jamás miramos a Estados Unidos ganando. ¿Qué pasó? Cuando estábamos allí y vi que Estados Unidos entró al top 3, yo miré hacia el lado y le dije, a varias personas que estaban allí, yo creo que esto se lo ganó a Estados Unidos. Sí, está muy peligroso. No sé por qué. Sí, no necesariamente porque yo pienso que ella fue la mejor de la noche. Sabemos que a veces no gana la mejor de la noche, sino que no fue, no sé, fue un presentimiento de que ella iba a ganar porque hace muchísimo tiempo de que Estados Unidos no había entrado en ese top 3. Una de las eliminaciones más impactantes fue la de Puerto Rico, tu país del top 5. Yo de verdad estaba muy nervioso porque Venezuela y Puerto Rico estaban esperando ser llamados por el top. Estaba muy contento, pero sé que la reacción de los Joricoas no fue la misma. ¿Tú esperabas de alguna forma que Ashley no pasara ese top 3? Yo pensé que Ashley iba a entrar al top 3 porque realmente yo pienso que ella fue de las mejores respuestas en el top 5. Cada vez que una chica daba su contestación se nos hacía un poco difícil escuchar la parte final de su contestación porque todo el mundo empezaba a gritar y, tú sabes, se nos hizo difícil. Pero, pues, volviendo atrás y viendo el concurso después de que llegué a mi casa con calma, de las 5, yo pienso que ella fue una de las mejores que contestó. Eso me sorprendió. A mí lo que sí me sorprendió fue Canadá, Australia y Laos en ese top 16. ¿Cuáles te sorprendieron de las que pasaron? O sea, ¿qué piensas acerca de eso? ¿Y cuáles te sorprendieron de las que no pasaron? Porque, definitivamente, yo pensé que otras chicas entrarían como Mauricio, México también se unió por allí, Filipinas. Yo, Filipinas, tenía un poquito de miedo de que ella iba a ser un tocuyo porque en esos últimos días de la concentración no oía mucho moqués. ¿Cómo qué? De ella, honestamente. No que era, no sé, como que no se acercaba a las personas, no era muy cercana, era muy despegada, era muy seria, era seca, como que no tenía esa calidad que tienen las Filipinas usualmente. México, después de la preliminar, pienso que México subió muchísimo. Eso me sorprendió un montón de que ella no llegara allí. Tailandia, obviamente. Jamaica, también pensé que era otra. Alemania, bueno, Alemania, la bien persona, es una muñeca preciosa. Y, bueno, también Panamá. ¡Hola, universo! ¡Hola! 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 En Yacapón, la dueña se estrenó y me enteré que tuvo una entrada triunfal, además de ese show que hice en el escenario, que ahorita es un meme. Ella también, con los paparazzi cuando estaba entrando al recinto, creo que tú la viste en ese momento. Cuéntanos cómo es ella, ¿crees que ella realmente es explosiva? ¿Cómo se muestra? ¿Ella es así? Sí, verdaderamente pienso que ella es así. Ella es otra dueña excéntrica de un certamen de belleza que es de Tailandia. O sea, sabemos que el nahuatl es igual. Le gusta la atención, vive de ella. Es que ella es una mujer divina. Ella se tomó una sesión de fotos para, ok, o creo que era hola la revista, como un poco de macho, sin camisa, y ella como que se fuese una diosa en el medio de la foto. Y yo dije, Dios mío, esta mujer viene con todo. Ella va a empezar 2023, fabulosa. De verdad, me encanta, me encanta. Y se lo estoy disfrutando. Es decir, ella es una fanática como nosotros, compartimos esa pasión. Y lo bueno es que nos está escuchando, creo yo, porque van a publicar las entrevistas del Top 16, para que la gente entienda por qué muchas entraron a ese Top. Y, por ejemplo, del Top 16 hicieron un recorte directo al Top 5. ¿Qué candidata que se quedó en el camino te sorprendió que no haya entrado? A mí, mira, me hubiese gustado, me hubiese gustado que entrara Trinidad y Tobago. Porque esa mujer tuvo una proyección, aunque su estilismo no era muy agradable, su proyección fue preparadísima. Yo dije, esta mujer es una chica de pasajera, increíble. Esas piernas larguísimas, la proyección, su mirada. Me encantó esa chica. Yo pensé, por un momento, que se iba a meter al Top 5. Quizás lo hubiese metido a ella al Top 5. Pienso que el Top 5 estuvo perfecto, honestamente. Pienso que el Top 5 estuvo perfecto. Pienso que Curacao, a lo mejor al ser un poco más joven, no tuvo el temple en el momento de contestar la pregunta en el Top 5, como las demás chicas que tenían un poco de más madurez. Y en el caso de Venezuela, pues, ella también es una muchacha joven, pero obviamente súper preparadísima. Entonces, siento que eso le afectó un poquito a Curacao, pero realmente no me sorprendió el Top 5. El Top 5, para mí, fueron las mejores. Ese Top 5 estuvo muy completo. Lo esperábamos. Fue un Top 5 donde las que lo merecían llegaron hasta allí. Y vamos a hablar, por supuesto, acerca de cada una de ellas. Sabes que yo tenía Venezuela de ganadora, así que no me sorprendió verla allí. Yo pensé realmente que iba a ganar. Lo que me sorprendió fue que no ganó. Pero del resto, yo supe que ella ya tenía un inglés fluido, perfecto. Tenía el ángel, tenía la prestancia. Es decir, cuando tú ves el Top 3, tú ves a Venezuela, República Dominicana, y no ves a más nadie. Tú sabes que uno ve y uno se enamora por lo que ve, más allá de lo que se escucha. Sabemos que, bueno, mis universos no se están manejando así últimamente. Lamentablemente. Todo lo hizo bien. No vi algo que hiciera mal. Luego de la preliminar, yo dije, ella va a estar allí en esa toma final. Y así fue. Pensé por un momentito pequeñito y dije, República Dominicana, las contestaciones de ella. Impresionante. Esa mujer. Yo no veía a una Dominicana tan fuerte desde Amelia Vega. ¿Sabes? Una fuerza en la pasarela. Increíble. Algo que yo dije que, honestamente, yo no había visto en ella antes de mis universos. O sea, yo lo vine a ver cuando ella salió. Y yo dije, cuidado con la Dominicana, que viene fuerte. Igual que Venezuela, una chica que tiene tanta carisma. Yo estoy satisfecho con el trabajo que hizo Venezuela. Porque ella hizo todo lo que pudo. Hizo todo lo que pudo. Dio lo mejor de sí. No hay algo que nosotros podamos decir que le faltó. O que pudo haber hecho esto. O pudo haber dicho esto. No. Ya. Lo que fue, fue. Ella dio todo, todo, todo. Y ya los resultados quedaban, eran en las manos del jurado. Ya no quedaban en las manos de ella. Porque ella lo dio todo. Y bueno, lamentablemente, el jurado, bueno, tuvo una percepción distinta. Pero como tú dices, República Dominicana también. A mí me pareció una mujer exquisita. También me daba esa vibra de mis universos. Una mujer con muchísimo porte. Una estampa increíble. Una pasarela fabulosa. Y cuando hablaba, muy maduro también. Estados Unidos. Estados Unidos. Ella tuvo una estrategia. Alguien me dijo por allí que su vestido era negro para representar el dolor que ella tuvo después de que la coronara con Miss USA. Porque sabes que mucha gente la atacó. Que dijo que era tramoya. Y entonces ella quiso como canalizar eso de esa manera. Y darle una cachetada a todas esas mujeres de su concurso nacional. Que dijeron que fue tramoya. Y mira, esa mujer ganó. Pero algo que sí tiene ella es que es muy auténtica. Muy original. Nunca vi un vestido así. El de la preliminar también estaba espectacular. Una mujer con proyección. Que de verdad no creí. Que iba a llegar al top 5. Porque pensaba que otras, bueno, estaban superiores. Pero bueno, llegó. Y sí, no podemos negar que ella es una piquito de oro. Habló excelente. Y teniendo a su gente allí alrededor, por supuesto que los iba a convencer. Yo la vi llegando bastante lejos después de la preliminar. Por eso la puse en mi top 3. No pensé así que iba a ganar hasta que la vi en el top 3 definitivo en la noche final. Tuvo mucha estrategia. Hizo hacerlo todo excelente. El detalle que tenemos con Puerto Rico todos los años es el vestido. Sin embargo, este año no creo que Ashley tuvo una mala decisión de vestido. A mí me gustó su vestido. Creo que iba muy bien con ella. Una mujer elegante. Una mujer madura. El vestido representaba eso. Un poco distinto con la parte del cuello. Me gustó eso. Creo que también lo hizo correctamente. Si el jurado no la agregó al top 3 y la dejó en el top 5. Ya eso es perspectiva del jurado. No es algo que podamos controlar. Lo mismo que Venezuela y República Dominicana. Fueron mujeres que a mí me dejaron satisfechos. Porque como latinas, ellas nos dejaron muy bien parados. Hicieron todo. Todo lo que pudieron. O sea, no podemos perder. Sí, no. A veces estas decisiones o los resultados de mi universo literalmente son por fracciones de puntos. Es algo que es anual. Y entiendo que a veces duele que la candidata que uno quiera no llegue a tus tres o que gane la corona. Pero nada, o sea, celebra su candidata. Procésalo. Ya. Es decir, es un concurso de belleza. Tampoco es que estás perdiendo un familiar. Que esas son cosas que realmente duele. O que no tengas comida. O que no tengas comida. Esas son cosas que duelen. Pero que una candidata no gana una corona. O sea, quizás sí te puede dar como sentimiento porque esperabas que fuese así. Pero yo creo que tiene que ver muchísimo con la madurez de una persona. Que esas cosas no te deben doler. Más bien, llénate de satisfacción que la muchacha llegó tan lejos. Porque a mí de verdad que me encanta ese top 5. Y una de las candidatas que también fue agregada es Curacao. Quien en la pregunta se perdió un poco. Pero a mí me fascina ver a Países Nuevos llegando a top finales. Y ver a Curacao allí en ese último top. Fue fabuloso. Yo dije como que yo confié en ella porque la tenía allí. Y me llenó las expectativas. Como ventaja del poquito tiempo que le quedó después de salir negativa de COVID. Y darlo todo por el todo por el todo en los días que le quedaban. Y bueno, hizo su entrevista, la preliminar. Y llegó a un top 5. Cuando en su país no había llegado a un top 5 en hace mucho tiempo. Entonces, Curacao me fascina. Una chica, como te dije, a lo mejor no tenía el temple o esa madurez para contestar la pregunta con un poco más de seguridad. Como lo hizo las demás candidatas. Pero igual no le quita el que haya llegado a un top 5 y que haya hecho un trabajo excelente. No sé si me gustaría verla en otro concurso. Porque siento que después de tú llegar a un top 5 en mi universo. Y por ejemplo, ir a otro concurso y no llegar a nada en otro concurso. Como que sería una cachetada. Oscar, la Tokuyo, ¿quién es? ¿Filipinas o Tailandia? Filipinas rompió 12 años. De Filipinas entrando seguido a mi universo. Esa mujer se debe sentir fatal. Pero es que como tú dices, ella no tenía ánimo, ella no tenía energía. Ella andaba todo seria. Las fotos que se tomaban así. Entonces, yo decía, pero a esta chica, ¿qué le pasa? Por eso es que me estás raro. Pero también tienes que ponerlo en tu parte. Me estás raro porque si tú te pones a ver, tú ves a la chica de Filipinas y ves a la chica de Tailandia, que también es Tokuyo. Y ves que son por personalidad completamente distintas. Tailandia siempre estaba alegre, siempre estaba cercana. Entonces fue algo... Yo pienso que a lo mejor con Tailandia pudo haber sido su entrevista. Pienso que la entrevista... Yo creo que las dos. A las dos les afectó la entrevista, por supuesto. Por supuesto. Sin embargo, yo creo que la Tokuyo sería Tailandia. Porque Tailandia estaba en todos los top 5. Yo creí también. Porque ella, yo decía, llega el top 16 y ya con sus presentaciones llega. Se puede impulsar ese top 5. Y como tú dices, es una mujer muy alegre. Claro. Esplontánea, que esa es la que a uno le gusta. Por eso me gustaría que para el año que viene relajen un poco eso con las entrevistas. Porque yo creo que estas muchachas son tan jóvenes que algunas veces le ponen tanta presión con las entrevistas. Que tienes que hacerlo perfecto. Que tienes que hablar como esto, como lo otro. Entonces pasan chicas que hablan muy bien. Sí. Pero tú sabes que no van a llegar en un top 5. Allí está Canadá. Allí se queda Australia. O sea, ¿cuál competencia fue esa? Para mí fueron puestos que le dieron a chicas. Ok, ¿se lo merecían? Sí. Pero tiene que ser un todo. No solamente todo que se enfoque en la entrevista. Las entrevistas tenían más peso. Entonces obviamente entraron porque tuvieron excelente entrevista. Cuando ves al top 16 y tú las ves a todas desfilar en traje de baño y en traje de noche, tú tienes una clara idea de quién va a ser el top 5. Esa banderota que ves atrás me la dio Carmencita. Gracias por eso. Literalmente es gigantesca. Y pues tuve la oportunidad de que Ashley me viera brincando como loco con la bandera. Y es que eso es lo importante. Nosotros disfrutar el certamen porque es una vez al año. Este año estamos afortunados porque se dan dos. También está bien esto. Amanda, ella con su diseñadora de sueños, esa mujer subió más de 500, 600 mil, 700 mil seguidores en un momento. Bueno, yo la incluí también en lo que te dije. ¡Wow! Esta chica yo creo que va a trabajar con alguna organización de certámenes. Va a seguir vigente. El universo la va a tomar en cuenta quizás en unos años para que llegue a los trajes de baño o los trajes de opening. ¿Sabes? Ella agarró impulso. Y como dicen, perdiendo se gana. Y yo creo que ella ganó muchísimo. Se le van a abrir muchísimas puertas. Por eso me hace sentir feliz porque ella hizo todo lo que pudo, aprovechó la oportunidad y Miss Universo vio que ella lo hizo bien. Y AIM se tomó varias fotos con ella, con República Dominicana. Es la que vive subiendo ahora. Entonces yo creo que ella también quedó como con un recelo, pero no puede decirlo. Gracias a todo el mundo por estar aquí. Y bueno, vamos a disfrutarnos del proceso. Ahora van a ser los concursos nacionales. Nos vemos en un próximo episodio. Y no olviden de suscribirse porque me he dado cuenta que la gente ve nuestros episodios. Pero no, Oscar. Y parece que no quieren darle ese botón. Así que no tengan miedo de presionar ese botón. De suscribirse. Lo agradeceríamos muchísimo. Un gran abrazo. Hasta la próxima oportunidad. Claro que sí.